Hola Aliancista, sean todos bienvenidos al canal de noticias de Alianza Lima, que sigue creciendo cada día más. Así que ven y únete a la familia y suscríbete ahora para no perderte las últimas noticias de nuestro blanquiazul que publicamos aquí. Guillermo Salas meditó cuidadosamente y tomó una decisión apasionante de confiar plenamente en esta estrella durante la esperada visita a Melgar. Este jugador excepcional será clave en el enfrentamiento, ya que conoce a la perfección el estadio y sus condiciones, habiendo formado parte del equipo en el pasado. La emoción está en vivo, ya que la hinchada de Melgar será un desafío significativo a superar. Con esta audaz elección, se busca que este extraordinario arquero llegue en pleno esplendor al partido crucial de la próxima semana contra Libertad. La emoción está en el aire y este crack está listo para brillar. El estratega blanquiazul ha estado sacando conclusiones durante los entrenamientos. Alianza Lima logró obtener una importante ventaja en su estadio para distanciarse en la cima del torneo apertura. Por lo tanto, en el próximo juego contra Melgar, podríamos optar por reservar algunas figuras pensando en la Copa Libertadores. El equipo es consciente de que el enfrentamiento contra Libertad será crucial y es imprescindible que termine en victoria. Si pudieron lograrlo en Paraguay, también pueden lograrlo en Perú. Ya deja tu like en este video para que siempre seas el primero en recibir las noticias más actualizadas de nuestro equipo del corazón. Gracias. Durante la semana hubo algunas bajas debido a lesiones, pero parece que todos están bien ahora. En primer lugar, Jesús Castillo no había vuelto a la normalidad y jugó unos minutos solo contra Vallejo. Lo mismo ocurrió con Ángelo Campos. El mono estuvo ausente durante tres partidos y, aunque es un titular indiscutible, Sarabia hizo que se olvidara de él con su rendimiento. Preparado para destacar. Salas ha tomado una decisión definitiva y confiará en Ángelo Campos para el próximo partido en Arequipa. El portero número uno está familiarizado con el estadio, ya que formó parte de Melgar en el pasado, lo cual será una ventaja significativa, ya que tendrán que lidiar con la hinchada en su contra. Esta elección tiene como objetivo que el llegue en buena forma al partido de la semana siguiente contra Libertad. Entonces, hinchada Blanquiazul, confían en Ángelo Campos para el próximo partido contra Melgar. En mi opinión, sí lo merece. Venía haciendo un buen trabajo en nuestro Alianza Lima. ¿Y ustedes, cuál es su opinión? Déjenla en los comentarios, porque Alianza Lima también es su casa y su opinión será de gran importancia para nuestro Blanquiazul. Gracias a todos, hasta la próxima.